Bueno, es épico. Último momento habló... María Fernanda Callejón. En realidad sí, a través de su abogado, el doctor Martín Francolini, su nuevo abogado. Están analizando el tape que acabamos de pasar de Ricky y el ex de Fernanda y no descartan la posibilidad de mañana hacer una presentación en la justicia denunciándolo a él por los sudichos en la nota que acabamos de pasar. ¿Qué dijo de terrible? Pero que, ¿sabés qué? Yo me imaginaba que iba a ser de época. Ahora van a ver denuncia, contradenuncia. Esto no sé dónde va a terminar. Bueno, lo van a denunciar por la imputación de un falso delito. ¿Cuál sería? Cuando él habla, Ricky, de la utilización de la nena en las redes, bueno, le está imputando a Fernanda un delito que no se cometió. Pero para qué él usa una palabra, Ricky, que es lo que le molesta a María Fernanda. Esa palabra de sexualizar a la nena. Eso es la demanda. Bueno, porque es grave. Esto no lo hace bien a la nena. Yo les pido un favor a los dos que piensen. Porque la nena ya va al colegio, ya lee las cosas. Denuncia, contradenuncia. Después los grandes nos peleamos. Que vayan a un bar, se digan de todo. Igual hay un contrapunto. En la nota yo lo vi a Ricky muy tranquilo. Yo voy a María Fernanda, no sé vos, Lajos, cómo la notaste. Yo la vi, estaba llorando cuando habló conmigo. Sí, también. Estaba muy triste que ella se hace cargo de todo. Ella me dijo literal, me hago cargo absolutamente de todo. Pero ¿cómo? Entonces uno de los dos miente. Porque él en la nota nos dice, me hago cargo de todo y además la tengo la mitad de los días. Pero por eso digo que hay un contrapunto. Evidentemente hay uno que dice la verdad y otro que miente. Pero viste qué pasa esto cuando se separan. Bueno, Lajos, ¿te acuerdas de esa noche que fuimos a ese evento a trabajar? Ella no habló conmigo en esa noche puntualmente de eso. Estaba muy contenta que iba a volver a trabajar en la obra de teatro, que estaba haciendo otras cosas. Pero hablaba con otra chica que estaba en su misma situación, que no voy a decir el nombre. Y hablaba de que claramente algo no estaba bien. No, no, aparte me un tío charla con... Digo, era el comienzo de algo que se venía y hoy, digo, casi, no sé cuánto, un año después. Porque eso fue así el año pasado, un año después, era evidente que las cosas no estaban bien. Y en el verano fue también, digamos, una catarsis para Fernanda de estar en situación de hacer temporada sola, ¿no? Sola con Zulena, con situación económica también complicada. Me dijo que había aceptado alguna propuesta de trabajo, principalmente por esto, por la necesidad de la plata. No, y después lo que dice, lo que cuenta ella también en la nota de Seba Soldán, ¿no? En Infobae, donde ella habla que su trabajo no valía, que su palabra no valía, que se había convertido en un mueble. Que ella sintió que el límite era cuando se sintió un mueble en la casa, que no valía nada. Ella lo dice puntual, lo dice textual. Y ayer lo que me dijo fue... No, y otra cosa textual de ella también, dice, sin mí no vas a hacer nada. Y ella también me dice que ella no lo dijo acusando a nadie por un punto. Ella hablaba de su sensación, de su vivencia, de cómo lo vivió. Obviamente lo está haciendo con el tiempo ya, ¿no? Pero hablaba de él, Pablo. Perdón, ahí no estoy de acuerdo, porque hablaba de él, puntualmente. Digo, me parece que también todos hablan y después hay una cuestión de, en cierta manera, no hacerse cargo. Digo, Fernanda tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera. De hecho, yo hablaba con Seba Soldano y me decía, podría haber dicho mucho más y no lo dijo, de alguna manera, cuidando a su hija, vomitó. Pero querés entender ahí, May, porque de verdad, podría decir mucho más. A mí se me dijo lo mismo, entendés que hay más violencia, que hay más episodios oscuros. Y ahí es la parte donde también me parece que entras en un límite. Es porque entra la fantasía, que podemos pensar cualquier cosa. Por eso, porque dice, a mí Solano me dijo lo mismo, porque no lo más potenciar a su hija. Ahí te imaginás cualquier cosa. Si ha denunciado violencia, puede ser cualquier cosa. Ahora creo que hay una diferencia también, ¿no? Ahí es la parte donde, perdón, con esto que dice Guido, y ahí es donde también entiendo el enojo de Ricky, del otro lado. Porque vos decís, si a mí me salís a acusar de algo tan fuerte como violencia... Imagínate. Y a nadie le gusta que... A ver, si es real, que es tremendo. Pero si no, también es un lugar incómodo para el otro. Sí, comparto 100% lo que decís. Y también digo, creo que Fernanda no sabía que también pertenece a este medio también, ¿no? Y ella va a salir a hablar y va a hacer notas. Y demasiado por ahí lo que ella expresa en el verano se cuidó un montón. Bueno, hoy no puede. Y aparte es una persona, digo, Tauro, la conocemos, ha pasado un montón de episodios fuertes en el medio. Sí, obvio. Y a lo largo de la... Y digo, no es alguien que no tiene cintura mediática para hablar o para declarar, porque le tocó vivir cosas bastante, digo, muy fuertes. Sí, pero también supo mantener el silencio en mucha oportunidad también, ¿no? Sí, obvio. Claro, ¿qué pasó acá que terminó? Y está necesitando contar. ¿Entiendes lo que digo? Estaba como dijo, bueno, lo cuento. Y ahora ella no puede hablar. Tengo la sensación, Pablo, que sabes más cosas que no contás. Sí, porque ha contado, hemos tenido muchas charlas, digamos, ¿no? Con ella. No, no puntualmente, digo, de encontrar la relación, ¿no? No, 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 sí, de cosas, no, obvio, de ella. Pero sí de lo que le ha tocado, digamos, enfrentar a esta nueva etapa, digamos, en su vida. Creo que encontró también en su nueva pareja, digamos, una contención que le estaba haciendo falta. ¿Fue muy austera, Pablo, la...? ¿La temporada? ¿A usted era, digo, en el sentido de tenía alquilada una casa muy grande, no? No, 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 tenía, no, lo que le puso, lo que le pudo poner la producción. Se armó hasta como una especie de cooperativa en esa obra. A parte no fue bien la obra, hay que decir, es un obrón. Los vecinos de arriba es un obrón. Y no fue bien, imagino que eso también complicó la situación. Mucho, complicó mucho y en realidad se hizo como una especie de cooperativa para llevarla adelante. Ya desde el comienzo del proyecto, no por los productores solamente, sino porque la idea dijo, bueno, hay que hacer algo. Y tenía que salir a trabajar. Bueno, ojalá que puedan dialogar, lo más importante, porque en el medio hay una criatura.